Ayer tres sujetos originarios de Jalisco, Sonora y Sinaloa y que dijeron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Tepito. Fueron descubiertos cuando repartían muestras de marihuana, trataron de darse la fuga y no lo consiguieron. Ofrecieron 300 mil pesos a los policías para quedar en libertad. Finalmente los tres sujetos fueron remitidos a la Fiscalía Central para la investigación de delitos de narcomenudeo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.